Hay conflicto de intereses, que es una figura legal que en estos momentos tendría que impedir la renovación del contrato que ya está avanzado, porque solamente falta que el Ejecutivo refrende este contrato que ya está estructurado y con eso se convierte en un contrato ley con lo cual nadie va a poder decir nada. Es por ello que esto motivó que permanezcamos todavía en la ciudad de Lima y peor aún, cuando también encontramos otro documento, el cual es precisamente de la empresa LAV y Quijandría Consultores y Abogados. Yo estoy muy de acuerdo, toda mi vida he visto que se ha tratado con manos de seda a estas empresas, no solamente a Maple Gas, sino a White Energy, a Duke Energy, a Electro Cayali, que es un abuso, traen corriente del mantaro, dijeron que iba a bajar el costo de la energía, pero sin embargo el costo ha subido. En mi caso yo llego a pagar hasta mil, mil doscientos soles, moradores de asentamiento, no sé, no nos han mejorado nada la calidad de vida, al contrario, tenemos la gasolina, el gas y la electricidad más cara creo que de todo el mundo. Personalmente considero de que si existe un cronograma hecho por el mismo, aceptado por el mismo Ministerio de Energía y Midas, ya no hay necesidad de realizar un paro indefinido como se está pretendiendo. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en una contradicción. Si ya el Ministerio nos aceptó un cronograma donde nosotros también lo hemos aceptado y además no hay las condiciones logísticas como para enfrentar un paro general indefinido, desde mi punto de vista personal yo no estoy de acuerdo. Nosotros lo que estamos aquí en esta asamblea es para respaldar las acciones que la población decida en su mayoría. Nosotros no podemos decir vamos a una huelga general, vamos a un paro, nosotros estamos de acuerdo en primer lugar que la población conozca a plenitud las demandas que estamos planteando y según eso consciente y los que tengan capacidad organizativa decidan la acción de lucha y nosotros estaremos respaldando la acción que la mayoría de la población aquí decida.